pues ya llegamos a una torre más creo que es la cuarta todavía nos falta bastante por recorrer lupita ya está ahí viendo los tenis aquí el maíz también encontró otra cosa que le interesa una bombita fíjense que aquí hay algo que les voy a comentar cómo es el asunto mucho de la chachareada del tianguis muchos dicen que las cosas que se venden en el tianguis son robadas entonces esta bombita nos platica que el jefe era de ella de él él la compró la usó un rato y pues ya no le da uso ahorita y por eso ya la está vendiendo no entonces aquí el jefe también tiene un poquito de herramienta entonces sí 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 te la tengo que me que o vas a pasar sin ver pasar sin ver ya estás el maila la piensa mucho y como que le falta esta chachareada vente para acá Mike no te quedes si le latió su la bombita y el don estaba pidiendo 90 varitos digo pues tíralo un setentito un veintito un setenta y yo siento que sí se hace la machaca vamos a rebotarnos vamos a ver que sale y pues así es el tianguis pues total si te dicen que no no pasa nada no y pues sigue su camino o igual y pues te ajustas al precio de ellos pero vamos a ver si el jefe se anima pues aunque sea un diecito jefe un ochenta ochenta ahí está 80 varitos así es el business aquí en el tianguis igual no se agüiten pues no pasa nada pues uno le tira y si se hace el business chido y si no me encontré un puesto que no es muy común y lo quise grabar porque todo esto que están viendo está enfocado a máquinas de coser y máquinas de coser como estas que tengo acá a este lado miren ahí atrás está una máquina de coser enterita como debe de ser entonces me platica usted la repara o nada más vende puras piezas repara compra y vende y me platicaba de algo muy particular el señor que también es como un invento de él me voy a acercar un poquito para que nos presuma si se dan cuenta tiene como un este cerco ahí en su en su puesto justamente eso para que lo hizo usted señor para que no se ensucie la mercancía por la gente que va caminando echan arenilla polvo y eso protege y que no pisen la mercancía la mercancía no que no rebase el límite exacto es como el límite y eso también usted lo hace no o sea que si necesitan ustedes son tianguistas y necesitan algo parecido lonas, toldos, cajones de tela cajones de tela usted aquí todos los domingos todos los domingos aquí estamos ok les voy a enseñar algo que a lo mejor no saben para qué es esto es una remachadura con esto le ponen los botones a los pantalones miren de mezclilla estos son los botones remaches, broches y ojillos quise grabar este puesto porque he andado mucho en tianguis y nunca o no es muy común encontrar un puesto como este y los señores grandes que tienen su maquinita de coser en casa luego se les descompone y ya no hay donde repararlas porque son máquinas que ya nuevas no las encontramos verdad ni piezas, refacciones solamente de uso de uso solamente de uso y aquí le conseguimos las piezas que necesiten para cualquier tipo de máquina cualquier modelo que consigue la refacción no me queda otra más que seguirlos invitando a que vengan a este tianguis y le den un rol está bastante largo venimos caminando desde el principio y no le vemos fin ya hicimos algunas compras pero vamos a seguir dándoles para mostrarles a ustedes que más encontramos en este tianguis no se despeguen chachereros un saludo a alguien que le quiera mandar no, no, si está bien a su novia, a su esposa, a su hija me cacha mi vieja mejor así jajaja 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 ¿Cuánto cuesta esa jefe? 200 Ah, está bien chida, miren Es de colección Sí, ya me estoy dando cuenta Esa salió con llantas de hule, ¿no? De hule, no de cámara, sino de hule Y si las encuentras aquí, ¿eh? ¿Aquí? Dándole el rol Sí, exacto Está muy chida, lo malo es que ya me quedé sin feria Ya bailé Ya bailé, pero Igual ya alguien la está viendo Y se lanza para acá Gracias jefe Mike, tú a la hora de que piensas en venir a la cháchara ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? O sea, ¿vienes a la cháchara pensando en algo para conseguir? ¿O te vienes como a ver qué consigues? Sí, más lo que a ver qué consigues porque luego necesito algunas cosas para mi hogar o utensilios que puedo encontrar aquí baratos, nuevos y baratos ¿Pero no te pasa que muchas veces luego vienes con ese objetivo y no encuentras? No Y te sale otra cosa, ¿no? Sí, y encuentras otra cosa que necesitabas y con la más barata allá al final Originalmente por lo que venías, pues ya no Ya no Que eso es lo chido de la cháchara, ¿no? Sí Porque uno se viene a la cháchara, hay quienes son coleccionistas y cosas así Pero yo vengo a la cháchara como a ver qué topo y qué me encuentro y qué me llevo O sea, vengo como a un lugar desconocido que no sé qué vaya a encontrar Las paletas de chocolate, vainilla, fresa y no es joven de a tres baritos Llegamos a Liverpool Nunca me vas a ver así, ¿eh? A Liverpool llegamos ¿Cuánto? Chequen cómo hace business, Lupita Ahorita rebotamos por ellos Sí, general, gracias 180 Ya estás No manches, chachareos, la verdad es que está bien pesadito el sol Bueno, si puedes traerse un sombrero de paja Va a ser un parote porque el sol pega con ganas Entonces, este... Todavía no llegamos al final Y vemos que ya hay puestos que están recogiendo, ¿no? Sí Entonces, quién sabe qué vaya a pasar, pero le vamos a seguir dando Vamos a agarrar un poquito más de tomas generales Para que se den cuenta un poco cómo está este tianguis Y bueno, continúen con nosotros Ya caminamos mucho, ¿eh? Sí ¿Cómo ves? Chachareando, carnal Carnal de YouTube Pues tú eres del barrio, ¿no? Eres de la del sol, ¿no? Sí, sí, te topo Sí, ¿no? Ya estás, carnal Ya me había emocionado con estos ventiladores Porque de lejos los vi, dije Oh, son de cuatro hilos, pero no Necesito un ventilador que tiene cuatro hilos cada ventilador Este tiene dos polos ¿Y por qué lo necesito de cuatro? Porque los dos cables o uno de ellos es sensor Entonces, cuando se calienta el aparato Le envían señales para que jale a mayor velocidad Chacharreros, si ven, no manches Nos faltan una, dos, tres Tres o cuatro torres Se alcanzan a ver hasta acá, más o menos Creo son tres, ¿verdad, Mikey? Ah, no, son cuatro Son cuatro, creo Sí, cuatro Este tiangui sí está bastante largo ¿Verdad? Sí, porque la otra vez vi que sacaste una camarita Que dices, la hice Pero aquí está una Aquí está la otra, mire Esta ya tiene sus añitos, ¿eh? Sí Ese es VHS, ¿no? Pues quién sabe, apenas nos cayó Pero ahí, a ver Sí, 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 sí Sí, pues de esas son de las Ya tienen unos añitos esas cámaras Pero vienen un poquito de todo, ¿no? Cables Cables Este, cargadores Cargadores Juguetitos Juguetitos A ver, vamos a grabar los juguetes Que hay muchos que les gustan los juguetes Aquí hay un poquito de todo ¿No sabes que la otra vez viene un copa? Ajá Y me vendió un montón así de estos ¿De carritos? A 15 pesos cada uno de estos A 15 barritos Y los empecé a revisar y exactamente uno como este Ajá Era de llantas de goma ¿Sabes cuánto vale uno de estos? Ni idea ¿Cuánto vale un carrito? Ahí está Alguien va a venir Aquí yo acabo de ver un video que llevo Ah Gracias Traste una cámara Exacto Desarmaste Y le echamos a andar Ahí Pues así es la chachara, ¿no? Esta sí es Hay cosas que te van bien Hay cosas que te van mal Hay veces que no sacamos ni para tragar Así es también la realidad Gracias es que en un día Te sacas mil pesos Muchos piensas que estamos aquí Y ganamos La llevamos al día, ¿no? Como todo Es una chamba más Sí Vamos al día Bueno, aquí es para el taco de hongo Para el taco de hongo Jajaja Y fíjense, estaba viendo el otro día un suscriptor Me preguntaba que qué onda Billetes, monedas Ah, sí, son billetitos Aquí está el jefe con sus billetitos Y este lo... Me cayó un paquete Ajá Cien pesos Y esos, ¿a cómo los da usted? Esos a diez pesos A diez baritos Miren, hasta baratos Yo me voy a llevar uno De a cien Ese de cien morlacos Me lo voy a llevar Porque Cada que veo esos billetes Me acuerdo de mi niñez De cuando estaba morro ¿Te acuerdas que para ganar un billete de esos En nuestra infancia ¿Cuánto costaba? Mucho Porque valía el dinero Ahora esto No sirve ni para ir al baño ¿No? Solo para coleccionarlo ¿Ese de cuánto es? De diez pesos De diez baritos Sí Pues yo le voy a dar uno De a... Un diecito No, carnal Llévatelo ¿Me lo voy a obsequiar? No ¿Neta? Sí No, pues gracias Chido Y me lo voy a llevar Sí, sí, se lo voy a aceptar Porque Pues también son esas muestras de... No, viejo Aquí es una con otra Ya está Lo que me sobran aquí Son amigos Ahora le va ¿Cómo se llama jefe? Juan Morales Juan Morales Gracias jefe Hasta luego Ya está Pues me rayó el jefe Con mi billetote De a cien pesos Ahí está Llegamos a un lugar Que a Lupita le gusta mucho La temática Porque es de... De motos De motos, ¿no? Entonces aquí También hay este... Como para venirse a surtir Y si se te dañó algo de tu moto Igual la... Lo puedes encontrar Aquí estoy topando a... Al dueño del negocio Es el hermano que nos acompaña siempre aquí Ahí está Acá el valedor es el dueño del negocio, ¿no? Sí ¿Tú eres del business? ¿Cómo te llamas carnalito? David 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 Fonseca ¿Qué le dices? O sea, yo no quiero... Quiero luego grabar este tipo de... De cosas en los tiangues Porque siempre se... Se malinterpreta y dicen que... Que es este... ¿Qué pasa, Lupita? A ver, bóntela Bóntela toda completa Bóntela bien Ahí está, Lupita... Calaca Lupita Cala Sí, estamos grabando así Ok Entonces yo le decía carnal Pues es que luego lo dicen Que es robado, ¿no? Pero a ver, explícame Cómo está el business de esto No, pues aquí se compra por lote A Vital y Cabalgo Todo lo que ya nos les sirva a ellos Lo volvemos a reparar Y lo volvemos a vender nosotros O sea, si llega, digamos, la tira Y tú tienes cómo comprobar eso No, con facturas y todo Ahí está Capas de marcha Tenemos tacómetros Tenemos este... Amortiguadores Palancas Palancas Ojos Tenemos este que es una pieza Que es el caliper con todo y la bomba Ya está Para el freno de disco Delantero Palancas de freno Tenemos que vienen siendo los tapones de gasolina De la Z y de la 250 150 y 250 Vemos los yugos Vemos los volantes El de chopper El de chopper Y el de la 125 y 150 El escape Silencioso Ahí está el escape Silencioso Ah, mira Lupita, ya anda ahí Este, checándole Y a ver Una de esas quillares De Lupita Sí A Lupita, fíjense que le gusta mucho andar en moto Ahorita no tenemos moto ni nada Pero esperemos que pronto Nos hagamos de una ¿Estas qué precio tienen? Esas tienen 180, ¿verdad? 180 Y la otra 180 y 150 180 y 150 Pensiones a 350 Pues si das precio, ¿no? Sí, es precio económico ¿Y cómo te dicen o cómo te topan? El loco El loco ¿Y estas? ¿Algún saludo que quieras mandar? No, pues para la banda de pescadores ¿Eh? Pero no te enseñas tus dientes, güey Jajaja ¿Qué pasó, Lupita? Te están llamando la atención los cascos, ¿verdad? Mira Jajaja ¿Usted? Sí, sí, sí ¿Pero este está más como de adorno o si te protege algo? No, son de adorno Nada más de adorno, ¿no? Sí Es para el copiloto O para cuando van a rodadas Ah, ok Se puede irse de acá, ¿no? Pero ya quítatela Ay, qué gato O sea, que me quite la máscara Son únicas piezas ¿Sí? ¿Todo esto tú lo haces o...? Yo lo hago ¿Tú lo haces? Sí ¿Y con qué, digamos, usas eso para...? Resinas y material que tengo a la mano Ah, órale, ¿verdad? Sí Sí, piezas únicas Igual sobre pedido también No, trabajo nomás una pieza Ah, una pieza ¿Cuánto sale, digamos, este, el de en medio? Este sale en 400 ¿400 barotes? ¿Y el otro? En 700 700 Sí, dependiendo de lo complicado que es el casco Ya es lo que se cobra Carnaritos, miren Ya me iba Y pues la verdad es que me regresé Porque me latió mucho esta baquita La verdad es que no doy el ancho ya con la feria Ya no tenemos más feria Me vine un poco limitados Porque ayer también nos fuimos a grabar Y pues le enviamos también una feriecita, ¿verdad? Pero le estoy diciendo al jefe Que si le dejo una tostada Y pues igual otra semana reboto por la baquita Y me dice que sí Entonces le voy a dejar 50 pesos Me la va a apartar Y ya sea que el viernes Que también se pone aquí Regreso O hasta el domingo Porque la neta es que sí me la quiero llevar La voy a adaptar Y si me voy a dar unos roles en esta baica Van a ver que sí A las 8 ya llegué A las 8 de la Entonces Ya está, miren Ahí está Me la aparta Ya está Así también se viznean el tianguis Y van a ver que me va a quedar chida esa chuleta Ahí está, miren Ya la van a guardar Entonces Piensa que a lo mejor dirán muchos Ay, no manches Ya te vio la cara Se va a ir No, no, no También hay que confiar en la gente Porque Es un Es biznes Y pues también la gente aquí es seria, ¿no? Ya cuando dejan algo ¿Qué me decía? Ya este Se respeta la palabra Ok Esto es un trato de palabra De bigotes Exacto De bigotes Gracias No se despeguen, chachareros Se armó la machaca Chachareros No llegamos al final de este tianguis Nos faltó caminar como cuatro torres Casi recorrimos la mitad, ¿no? ¿La mitad? Más de la mitad Casi lo terminamos Esperemos que lo que hayan grabado Les haya gustado Nos faltó mucho que grabar Les va a tocar a ustedes visitar este tianguis Van a encontrar de todo Verdura Ropa Calzado Chachas Herramienta Herramienta ¿Qué más? Electrodomésticos Electrodomésticos Muebles Muebles Y fíjense que lo chido de este lugar Es que Como que caminas Y hay verdurita Cosas así Y adelantito Chacharita Y le caminas Y como que cambia Y chacharita Como que Hay muchos puestos Regados de chachara Y eso está chido, ¿no? Está variado No es un lugar solo exclusivo de chachara Sino que está variado No se despeguen del canal Compartan este video Esperemos que les haya gustado La semana que viene No sé a dónde Vamos a chacharear La ciudad Nos vemos Hasta la próxima Chao Chacharita